Arjen Toca la bocina, alucina con la medicina que llegó don loco Hoy te traigo una medicina con la cual cocina todo lo que me antojo Y sigo esperando en la cima a los que decían que llegaría poco Esa chica baila y me mira porque sabe que yo en todo lo exploto Vivo ocupado todo el día porque este es mi tiempo y este vale oro Vivo soñando en la vía y sin compañía me viajo a hacer otro Ellos tienen en la mirar que no se imaginan que crece de a poco Unos tragos y una aspirina que me ando matando y zompiéndome el coco Y quieren llegar a la cima y solo los veo caer Y quieren llegar a la cima sin nada para ofrecer Dice no quiere imitarnos pero se la pasa hablando de nosotros Dice que le vale madres pero después anda pidiéndonos fotos Dice de loco nada pero loco nada si te caes al pozo Dice loco nada más que poco aguantas y duraste muy poco Y cuando alucina asesina Y cuando alucina ok Y cuando alucina persina Y cuando persina ok Todas las noches vacías que noches tan frías pa quedarme solo Ven y trae la alcancía que las ideas se te acaban de a poco No queda más voluntad pero lo que queda alcanza para todo Con permiso señores aquí llega y se presenta ¡Tos loco!